Yo se le haría incluso al conocimiento de este buen de la radio que también cantaba El Yerko No, el Yerko Mieleko Pero el hueván es muy maricón Porque la otra vez cuando le hicieron un evento El culiao se quiso quedar con toda la plata Lo que podemos hacer es...